Ay ay ay, el programa, mira quien, mira quien es Ay ay yo lo conoco, yo lo conoco Pero ven acá, ese no es el que a veces suape Que cree que es altita porque va a programa Gasón que tu vende Suaviste el depote Deja de estar hablando maldito guaremate Que no te doble, coño te pasate Como te voy a doblar si tu canta disparate En esta la mordiste también tu la macate Guarematazo, te falta la nariz pa que parezca un payaso Toma gorda, aguanta tu beigazo Me dijiste que te duele Que te diera el paso RT te dio banda porque eres un atraso Deja de comer que tú pareces un voodoo Guaremateando y lambiendo al mismo mazú No hablo mucho con ranita como tú Cuando llego a los drin a la chapa le hago capú Viste original de los tenis hasta la gorra Nunca camú Soy una viga cuando me ves te hace pupú Estoy esperando que tú te pases Pa' darte con este coño Ya le creció la barba a la gorda de siete pollos No le eches la culpa a los productores Porque lo que tú cantas da aco ¿De dónde salió este estolloso? Su barriga con un maco, maco No le eches la culpa a los productores Porque lo que tú cantas da aco ¿De dónde salió este estolloso? Su barriga con un maco, 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 maco Porque lo que tú cantas da aco Malito loco en un espejo no te habito Tú estás preñado como de 20 perritos Trae canguineo que tiene hambre el monito Cuidado te lo metemos como curry de lejito Al venado de Santa Claus Tú le quedas chiquito Ya no compran su apetuca a veces uno Cuerpo mal tallao, parece un embudo Si tú quieres letra dame un menudo Barigue ballena, pie de zancudo Barigue ballena, pie de zancudo No le eches la culpa a los productores Porque lo que tú cantas da aco ¿De dónde salió este estolloso? Con su barriga con un maco, maco No le eches la culpa a los productores Porque lo que tú cantas da aco ¿De dónde salió este estolloso? Su barriga con un maco, 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 maco Porque lo que tú cantas da aco Maco, 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 porque lo que tú cantas da aco Hey, que lo que J-H-T Que lo que PM Studio La resistencia produce esta vuelta Que lo que la gente mía Bala Lebron Chelo La Volanta Kiki Flow Crito Formato Castillo Que lo que Christian MC El Mesete R.Y.P. Pablo Cuello R.Y.P. Omar El Burlao Que lo que Me quite Maco 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 Porque, porque, porque Lo que tú cantas da aco Maco, maco 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 Maco